bueno estamos en otro vídeo más ubicados en casita de don esteban por ahí platicamos con este la esposa creo que es pati ella dice que va a ser tortilla de maíz y yo el cual pues para hacer las tortillas de maíz y yo tiene que lavar el maíz y yo y para lavar el maíz y yo necesita agua y para necesitar agua tiene que ir al río así que nos vamos a trasladar hacia el río por ahí don estuardo trae lo que es el maíz y yo vamos a enseñar maíz y yo para que vean que si no me va a creer pero primera vez en mi vida que yo veo maíz y yo ha sido la primera vez que voy a ver así no nunca ahora tal vez tengo el gusto de probarla de arroz probado también las pupusas y me las comí no me di cuenta cuando me las había terminado de comer me dice estaban buenas las tortillas sí porque él no se dio cuenta de que eran y no de maíz y las demás y yo no les haya ningún sabor de nada pero me imagino que el color si quedan diferentes no un poquito amarillita bueno también nos va a acompañar la esposa de él creo pero que hay un maíz y el maíz y que quedan en negrito si el guatequito como en negrito el ojito tiene manchita y pregunta verdad que ahí es donde se cocía el mentado frijoles y los frijoles y yo tenía curiosidad es una huella de barro quedan tan ricos los frijoles que es como dijiste cari no en serio queda rico es como el café cocido en esos este jarro quedan diferentes otro toque más natural nunca los he probado y cocido también en el fuego como dice la masa el maíz que se muele en molino de mano y se pasa por la piedra trae otro sabor que era diferente diferente como tomar agua de un porrón cabal también como que tome agua de chorro y tome agua de esposa hay una grande así es bueno entonces yo creo que vamos a avanzar por ahí ya llega la esposa de un manuelito no hay que dejarla muy atrás que se venga algo adelante hombre por eso pero como él lo lleva él lo trae otro saluditos para todos los amigos que nos ven y se divierten con nuestro vídeo y pues se la pasan de lo mejor no no vamos a estar todo el día aquí en casa pero vamos a ir allá tenemos que hacer algo también en el río así es hay que ir a ver pues como lo tocan nosotros y van a ver allí pues los inscriptores que para jalar un viaje de agua acá así como le digo pues estaba haciendo que hacer adobes aquí arriba bien difícil porque mire este jalón de aquí está lejos bueno usted quiere hacer adobes quiere construir cocina o quiere hacer digamos su casita la casita quiero hacer porque esa que está según lo que observé yo es embarrada si es embarrada ya tiene tres años ya la de que se hizo y ya quiere cambio ya así que estoy pensando de que este verano pues primero vamos a hacer unos adobes para terminar de completar lo que tengo porque tengo 300 ahí hechos cuántos quiere hacer fíjese que lo que quiero hacer si son 700 700 adobes ya con 700 adobes ya le queda una casa ya queda una casita con tres cuartitos quizás por así pero la salita y dos cuartitos pequeños aquí algo importante verdad que pude observar yo que este que manuelito pues se rebusca de todo porque también vi una silla que la había hecho me imagino que las hizo si la vez pasada que venimos creo que ajá lo dijo que él había hecho importante y por ahí observa que tenía pues ya él hizo unas sillas y también una mesa medio la improvisó también ajá algo como quien dice el nombre como nosotros los salvadoreños hoy es raro pero lo vamos a decir ya no se muere de hambre cabal nosotros decimos ya no se la come sola ya no así así de la tortilla pues queda con salita ese dice si no me lo podía pero ella aquí en adelante lo va a mencionar también dice que yo soy así cuando hay alguien que vienen a cerrar madera así ajá yo me voy con el hacha mire y digo con el hacha mi primo no ya de allá allá no escucho lo que van diciendo el primo ajá dígame don esteban debajo de los tablones el destino aquí era no era allí con el hacha y allí digo con el cepillo mire ajá tengo cepillo para allá el detalle ajá los tallos bien pero mismo algo importante porque fíjese que ay Laura no necesariamente solo tener las herramientas sino que pensar cómo se van a hacer porque es así ya o sea yo le miro un estilo así como quien dice la menta así a huevona huevona ajá con la panilla así con aquella poca cruzada a la orilla de y lo mejor que he hecho a natural un coco un coco o una coca me imagino que patricia sea de patricia sea de sentir orgullosa ahí de este hombre que se rebusca porque somos pocos los que somos así ya porque te acompañaste con este hombre tan viejo y le dije yo si es que de los viejos no se comen porque a veces no grabando lo presente a veces hay muchos jóvenes que solo hacen el mal a las muchachas porque mi vida fue bastante difícil una gran dificultad pero él llegó como superman a rescatarlas yo para mí todo ha sido felicidad días pobres días pero lo importante es porque los dos los dos se propusieron eso porque entre ustedes esperan me permite disculpe que es lo que anda karen en la mano qué pasó no así si le tocó ayer si está peligroso que yo desde allá veo que traen un desmolote y al lado atrás dígame este eric venía haciéndole no 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 es cierto así le venía no 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 nadie caminemos porque si no nos amaga el río de lesa lo que hablamos de los plantes de cangas en cuenta que me tocó a mí y mira hasta la camisa me toman todos seguir a él eventos los mojados y el ¿Qué te dijo? Huele a sobaco chupo. Yo creo que aquí me tocó la cara de mi rave. Y yo le digo, no, a mí me huele a la y de si de si. Y sigue tocando y sigue tocando. ¿No la vamos a dejar que tortelle? Pues sí. Me voy a lavar las manos al río. Hay que echarle lejilla. ¿Cómo le digo? No, a mí niña, vos no te salen ni con detergente. Tocale la cara vos. Pues sí. Lo bueno, ¿verdad, Patricia, es que ustedes han sabido llevar su vida y ya tienen unos varios años estando juntos? ¿Están casados ustedes? No. ¿No están casados? No. ¿Cuántos años? ¿Tendría casarse? Hay disculpas, Ramón. Sí. Sí, pero no podemos. ¿Y eso? Cuando yo me... con mi primera esposa, sí, me casé por la alcaldía y por la iglesia. Entonces, ¿usted está casado? No funcionó, así de que por ella... ¿Vaya abogado a la prima y a la de Borsella? Sí, a ver. Yo soy abogado, ¿yo lo puedo divorciar? ¿Por qué les hago la pregunta? Con el no puedo, se puede hacer algo, ¿me entiendes? Ya, usted ya. Pero con el no quiero y ya no se puede hacer nada. No se puede. Porque con el no puedo, se busca la solución para que pueda. Pero con el no quiero, Ramón, ¿deje de estar la cuateando? Ah, le está jugando la trompa y después de la se tocando los subalcos. ¿No se toco? No hay que tocarlo así, pero con el no puedo. No, hombre, ya, ya. Espérense, espérense. Estamos... Estamos platicando algo normal, algo serio. ¡Está más chocada, hombre! Pero sí, Estuardo, siga ahí con lo normal. Amárrenme esta loca. ¡No! ¡Nada, hombre! No le dije a usted, dije por otra. El olor es el que lo está aguadando, no creo. No, y esta vez se hacía de aguadar. ¡Ya pesta en eso, hombre! ¡Cállese, pues! Oye, algo importante, Ramón. Porque, por ejemplo, digamos... Venga, despacito, caminando despacito. Mire, aquí conocemos las axilas por sobacos en otros países para decir qué es eso. Bueno, pero dejemos eso por un lado, hay que platicar de lo... De lo de la desgazarte. Ajá, de eso. Algo importantísimo para seguirle contando esto, Ramón, para mientras nosotros comemos manzana, a la que trae Laura. Sí, yo trae un manzana. Y Laura trae un manzana. Y por lo tanto, el cobrador ahí los anda vigilando así de atrás de la cámara. Los maniadores de la frontera. El cobrador de impuestos. El cobrador de la frontera. El del bus. Algo importante que ellos buscan la solución como familia y como pareja que están para hacer. ¡Ey! Quita el camino, bro. Ay, no me moleste usted. Bueno, cuesta, pero hay que ignorarlo. Y mire, algo importante también, Ramón, por ejemplo, digamos, aquí usted trae los cántaros de la casa, se lleva este y deja trabajo este. No hay problema, si el color no le gusta, no hay problema. Pues sí. Ah, pues por eso sí es el cambiador de la frontera. Solo tiene que pagarle a él. Ajá, aquí no hay problema. Pájame. Sí, algo bonito y lo mejor que se les nota aquella felicidad, porque tanto como él le dice hija, también ella le dice hijo. Ajá. Oiga, hijo de él. Sí, pero no nos dejemos atrás como chavo. Ellas tienen que ser los príncipes. Que pasen adelante. ¡El amor, el amor! No es que nos dejemos atrás y lo que pasa es que también ellos necesitan su espacio. Sí, claro. No, no vienen de Amelco, chavo. Don Ramón. Dígame. Mientras Laura con los demás come, ¿qué? Mazana. Vos vas a comer chicharrón. Vos vas a comer chicharrón de cablote, hijo. Son buenos. ¿Qué ha comido ustedes? Sí, son buenos, son dulcitos. ¿Por qué le llaman chicharrón de cablote? ¿Por qué son los cicharrón 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 de cablote? ¿Ya comió usted? Sí. Fíjese que yo he volado. Yo he volado nunca los había probado. ¿Copinoles ya comió usted? No. Cuando vine aquí comencé a probar eso. Ya tengo un café, comía los copinoles. Ah, los copinoles. A mí me gustan los copinoles, pero lo que no me gusta es cómo le queda la boca después a uno. Ajá, eso, no que los copinoles. Fíjese que así como es medicina, la cáscara del palo de copinoles, así es medicina también. Sí, puede ser. Así como le llaman los copinoles, la fruta, pues. Sí, puede ser. Estamos hablando de los copinoles, que sí. Un poquito más, quizás, los copinoles quedan pachitos. Sí, quedan pachitos. ¿Sigamos, pues, sigamos? Por aquí. Sí, hay. Sí, es que estoy... Defiéntala. ¿Cómo? ¿Qué digo? Defiéntala. Que la defienda. Se defiende sola. Sí, eso, amiga. Sí, claro, es mi amiga. Andrea, cuando habla, se va hasta allá. ¿Eso qué hay en la cara, hermano? No es nada malo que los sobaco le echamos un copinoles. Laura, yo la quiero mucho. Ahí viene, tocando y estábico su vacuna. Hola, ya me he asustado. Que no le vaya a tocar la manzana, porque no se la va a dar. A mí me tocaba, voy a poder comer. Y ya casi se me despegaba aquí. Karen, ¿qué tan cierto es eso? Para probar es que... Vale, huele vos y lo te cites más. Ay, Dios mío. Levanta, sí. Si vos levantas el brazo, y vos se nota un humito y algo verde que sale, es que más o menos te lleven, pero no mucho. Bueno, pues, sigamos, sigamos. Estamos a punto de llegar al río, donde Don Manuelito a diario dice que se baja a bañar. Y hay guardaespaldos, mira. Sí, es. Mira, mira, ese sí tiene ojo. Está la carita aquí en el río. Este es el que es cuidandero. Bueno, estamos a punto de llegar al río, gracias a todos los amigos suscriptores que nos han estado apoyando, viendo nuestros videos, porque, bueno, aquí los hipótesis al ratito, pues, que se salen allí como del guacal, pero, igual, pues, esperamos que ustedes no se ofendan, porque no es nuestra intención. Otros se salen del cántaro. Vamos a seguir, vamos a bajar para el río. Así que, ahí vamos. Aquí sí es bien difícil trepar con un guacal grande lleno de ropa, mira. Es bastante complicado. Ah, ¿encojones? Sí. ¿Te parece? Aquí se le engureza las pantorrillas, primo. Ah, no, hombre, por lo que voy a estar viendo. Aquí me quedan los manudos, no creo. Así es. Aquí es donde Patricia viene todos los días a lavar, donde Manolito viene a quitarse el cebo, a bañarse todas las mañanas. Así que, gracias a todos los amigos suscriptores, saluditos para todos en general, que Dios los cuide y los protea donde quiera que esté. Nuestra intención no es incomodarlos, ni mucho menos ofenderles, nada más divertirnos. Con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en un próximo. Adiós.